de hablar de qué está pasando con Fernando Tatis Jr. A raíz de todos los comentarios y todo el que me ha mandado un día en preguntándome que si es verdad que estará fuera del resto de la temporada, yo les diría que en estos momentos no está fuera por el resto de la temporada porque lo que dice el reporte es lo que ustedes están viendo en sus pantallas en estos momentos. Está en lo que es el conjunto de San Diego de los padres. Su situación es un poquito difícil porque tiene problemas, dolores en la parte baja de su espalda y por el momento son 10 días en la lista de incapacitados retroactiva. En tres semanas se va a evaluar nuevamente Fernando Tatis Jr. y es ahí donde los médicos tras ese resultado van a decir si se va a perder el resto de la temporada o si hay alguna posibilidad de que Fernando Tatis Jr. regrese al béisbol de grandes ligas en este 2019. Esa es la realidad del caso de Tatis. Esperemos en papadios que le pase su mano sanadora y si él entiende que Tatis debe de continuar su carrera en esta temporada o debe ya permanecer en la lista de lesionados para recuperarse en su totalidad, solo papadios tiene la última palabra. Vamos de inmediato a dar un vistazo de lo que ha sido la carrera de Fernando Tatis Jr. en el béisbol de grandes ligas en estos momentos, en este 2019. Y luego les voy a colocar un cortito de la entrevista que le hice hace unas semanas aquí en Nueva York donde precisamente yo le hablaba a Fernando Tatis si él no tenía miedo de lesionarse por su forma de juego. Esto fue lo que me dijo que ustedes van a verlo aquí a continuación en Paquete Enteres con Raquel Infante. El campo corto de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., fue colocado en la lista de lesionados de 10 días este viernes con una lesión en la espalda que probablemente terminará su temporada según el dirigente Andy Green. El dominicano de 20 años, candidato al novato del año, está bateando 317 con 13 dobles, 22 cuadrangulares y 53 carreras impulsadas en un total de 84 partidos. Green dijo que la lesión fue el resultado del uso común y que requeriría descansar para sanar. Nosotros sabemos que tú trabajas tuamente y trabajas duro en el terreno de juego y haces unas jugadas espectaculares, un bailarín y uno se pregunta, pero él no tiene miedo, o sea, ¿nunca te has puesto a pensar que tengo que bajarle un chin a este tipo de jugada? Quizás pensando que te puedes lesionar. Mucha gente me ha dicho, tú sabes, cómo tengo que controlarme y todo eso, pero es que es algo que no controlo, es algo que cuando está pasando en el juego simplemente me dejo llevar y pásalo, pasó, pasó y ya, seguí, seguí hacia adelante.